Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido, partidazo que se va a dar en el Stade Luis II en Mónaco, en el Principado, en uno de los lugares más lindos del mundo. Un partidazo entre el Mónaco, el local, y la Juve, la Vecchia Señora de Tevez, a ver qué va a pasar con este partido. Recordemos que en la ida, el equipo juventino le ganó 1 a 0, ahí en Turín, de local, así que va con la mínima, pero siempre llevar una diferencia y que no te hagan goles es importante. La Juve viene de ganarle 2-0 al Alasio, ya tiene prácticamente el Scudetto en el bolsillo, así que lo único que le queda ahora es ir por la Champions League. Esta vuelta sí tiene equipo y tiene personalidad para poder ganarlo, otros años por ahí no, ahora igual hay equipos muy fuertes con los que se va a disputar en caso de pasar al Mónaco. Pero el Mónaco viene haciendo historia, recordemos que pasó la fase anterior de muy buena manera, así que va a ser un partido difícil para el equipo juventus. A pesar de tener muchas figuras y el equipo por ahí, Monegasco, se desprendió de las buenas figuras que tenía, las descollantes, se desprendió todo de su momento, sobre todo de Falcao. Así que, pero tiene, es un muchacho carrasco que anda muy bien y hace goles, tiene un equipo bastante equilibrado, ¿no? Un equipo equilibrado, así que igual el equipo juventus tiene la ausencia del jugador Pogba, que es fundamental. Está lesionado, no puede jugar, que es clave, ¿no? Pero la idea es poder tenerlo para la próxima fase, ahí ya sí va a ser fundamental este jugador. Se puede creer que con el 1-0 y manejando la pelota con el TV puede llegar a... Y va a estar Pirlo también en cancha, ¿verdad? Vidal tiene como que ganar el partido, va a tener que ir al frente Mónaco y van a quedar espacios para el equipo juventino pueda anotar. Veremos partidazo para sentarse y verlo, como decimos, el Mónaco, el equipo del Principado va a ir con Subasic, Fabinho, Carvalho, Abdenour, Cursagua, Tulalán, Kongogbia, Dilar, Moutinho, Carrasco y Martial. El equipo de la Vecchia Signora va a ir con Buffon, Lich Steiner, Bonucci, Chiellini, Ebrá, Vidal, uno de los mejores jugadores del mundo, que todo el mundo dice que puede llegar a venir a Boca junto con Tevez. Andrea Pirlo, Marc sería una locura, ¿no? Marquisio, Roberto Pereira, Carlitos, El Apache, Tevez y Morata, este... Equipazo, ¿no? Pudo armar un muy buen equipo de la Juventus, que ya prácticamente se llevó por delante en cuarto de Scudetto. Y sería una cosa insólita, va, porque hace mucho que un equipo italiano no hace pata ancha ahí en la Copa, en la Champions League. Sería ideal que llegue a la final, veremos qué pasa. El árbitro es difícil, igual por los equipos que hay. El árbitro va a ser William Colum de Escusia, como dijimos, el Luis II de Mónaco, el marco para este partidazo. Vamos a ver qué hace el negro Tevez, el Apache. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.